Separando la hojarasca, en la pelea de Morales con Macri, ¿el problema es Yrigoyen? No. Yrigoyen es el entretenimiento, Yrigoyen es quedarse en la superficie. En la pelea Morales con Macri, lo importante es el populismo. ¿Qué es lo que se están diciendo Macri y Morales? Pues, como algo conozco de los protagonistas, Macri está convencido de que hay muchos radicales que tienen populismo en sangre mucho más acumulado que algunos kirchneristas. Y cuando se menciona la palabra populismo, hay muchas acepciones. Esto ya lo planteaba Lori Zanatta en su propio libro. Pero hay una en particular que se vincula con la demagogia. Me encantó la definición de Zebrelli. El primer populista, o un populista claro, fue Yrigoyen. Pero en aquel momento ese populismo estaba vinculado más bien a un personalismo, a un caudillismo incipiente. Por eso después el peronismo lo reivindicó a Yrigoyen. Caudillos que no habían nacido con Yrigoyen, que ya venían de la época de los caudillos caudillos. De la pre-organización nacional. Cuando la Argentina no era la Argentina. Cuando no había constitución. Pero por algo Yrigoyen y su tiempo marcaron una grieta. Los personalistas, yrigoyenistas, y los antipersonalistas. Por eso, independientemente de si estuvo bien Macri, para qué lo hizo, por qué lo mencionó, por qué justo ahora con los radicales, hay un problema de fondo. Se desconfían mutuamente. Morales no quiere a Macri en el firmamento del futuro en Juntos por el Cambio. Lo quiere fuera. Le pide que se vaya, que renuncie, que deje paso a las candidaturas de Bullrich o de Larreta. Tiene algo personal con Macri. Y Macri tiene algo personal con Morales. Porque lo ve como un caudillo peronista. Como un caudillo bien caudillo. Alguien me sopló desde el propio radicalismo. Y es una especie de infram de la Unión Cívica Radical, si lo dejas. Entonces, hay mar de fondo en esto. No crean que es una anécdota. Hay una cosmovisión de cómo va a ser la propuesta de Juntos por el Cambio. ¿Va a ser una socialdemocracia vinculada a la presencia estadocéntrica de lo que parecía el progresismo radical de los 80? ¿Vamos a combatir lo peor de los 80 con los 80? Se están preguntando en las filas macristas. Y también se lo pregunta el sector halcón de Patricia Bullrich. Por eso, no nos quedemos con la superficie de la pelea. Quien talló, sí, en las cuestiones históricas. Y para mí es una palabra más que autorizada. Porque lo hace desde el punto de vista político, no solamente económico. No habla desde el populismo económico. Fue Juan José Cebrelli, en una entrevista, en un reportaje que le hicieron, y le preguntaban sobre las vertientes radicales. Hay una vertiente radical, la de Marcelo Torcuato de Alvear, que es la que reivindica Macri. No la de Yrigoyen, que es la que reivindican algunos cuasi-populistas radicales. ¿Qué dice Cebrelli? Yrigoyen es el primer populista de la historia argentina. No populismo como después fue el peronismo. Un populismo suave, digamos. Un populismo light. Un populismo que respetaba. Pero fue populista completamente. Él no creía en los partidos, ni siquiera en el radicalismo. Él decía, el radicalismo no es un partido, hay que decir unión cívica radical. La unión sustituía a la palabra partido. Ya vemos. Él no creía en el Congreso. Jamás fue a una reunión del Congreso. Mandaba el vicepresidente a abrir el Congreso. Nunca. ¿Por qué? Porque en el Congreso estaba la oposición. Y la oposición era el enemigo. La idea de que los opositores son enemigos. Todo eso es el populismo y estaba en Yrigoyen. Las provincias que habían perdido el radicalismo fueron intervenidas con interventores. Es decir, que eso fue el primer populismo. No hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Detrás de la hojarasca, de la pelea entre Morales y Macri, está la pregunta fundamental. Juntos por el cambio, en su versión 2023, ¿será populista o será liberal? La pregunta está abierta. Y no hay para nada claridad en la respuesta. Hay balbuceos. Los radicales están detrás de Morales, defendiendo al partido. Pero creo que defienden más o festejan más la unidad que el liderazgo de Morales. Y detrás de Macri están las propias dudas de sus propios detractores. La resta. ¿Cuán liberal o cuán populista? Se preguntan los halcones. No es momento para peleas. Es cierto. Pero tampoco para disimular las fracturas debajo de la alfombra. Si se van a pelear, yo digo, mejor lo hacen ahora. Así nos queda claro el panorama de aquí al 2023. ¡Gracias! ¡Gracias!